Presidente, buenas noches. Viene usted desarrollando una intensa agenda aquí en China, donde ha participado con reuniones con mandatarios y también con líderes de otros países. ¿Cuál es su balance de esta reunión de 22 Cumbre de APEC? Bueno, hacía dos días de trabajo intenso, en el cual hemos tenido en el segundo día dos retiros ya de líderes, pero el primer día hemos estado reunidos con el grupo ABAC, que es el grupo empresarial. Yo creo que el balance es sumamente positivo, primero porque este foro APEC, donde se reúnen las 21 economías más dinámicas del mundo y que hoy día concentra más del 34% de todo lo que es el comercio global, marca un camino que es el camino que ha permitido el desarrollo de las principales economías del mundo. En segundo lugar, es un espacio que nos permite converger el sector público y el sector privado y establecer una serie de encuentros en los cuales tratamos de resolver los retos que nos plantea el futuro. En tercer lugar, en este encuentro hemos podido analizar la situación de la desaceleración global en todas las regiones del planeta y converger en consensos para seguir avanzando en reformas del Estado, en solución a problemas de sobreregulaciones o medidas paranancelarias, eliminación de cuellos de botella, establecer políticas de Estado que permitan dinamizar más nuestras economías y por otro lado, nos permite avanzar en la suscripción de acuerdos de libre comercio. Algo interesante de este encuentro es que se ha podido establecer una hoja de ruta para llegar a un área de libre comercio en la zona del Asia-Pacífico. Ahora, ayer usted tuvo también la oportunidad de participar en la cumbre empresarial de APEC 2014 y ahí usted pudo exponer el desarrollo de las políticas inclusivas de su gobierno. ¿Cómo ve que han sido tomados estos resultados? El Perú está siendo visto con mucha expectativa. Es una economía muy dinámica, una economía que viene manteniendo un liderazgo de crecimiento económico. Aún en este proceso de desaceleración global, el Perú tiene cifras de crecimiento económico por encima del promedio. En segundo lugar, hemos visto cómo, por ejemplo, el Banco Mundial nos cataloga como el segundo país en toda la región en ambientes favorables para inversiones y otras calificadoras nos colocan como el primer país en tener el mejor ambiente propicio para inversiones. ¿Esto qué quiere decir? De que hoy día el Perú se convierte en un país de oportunidades para las inversiones. Hoy día el Perú, con los proyectos que estamos planteando, se generan expectativas de muchas corporaciones que quieren invertir en algún sitio del planeta y ver al Perú como una plaza con mucho futuro. Además de esto, en este foro y en las conversaciones bilaterales con los diferentes líderes se abren oportunidades, espacios para lo que es fortalecer las relaciones comerciales y económicas con países, por ejemplo, del sudeste asiático, economías muy potentes, por cierto, y que también ellos se agrupan en bloques y que efectivamente quieren ver al Perú como un socio fuerte y permanente. Previamente a llegar acá a China, también desarrolló usted actividades en Rusia. ¿Cuáles fueron y cuáles son los resultados de esas actividades en Rusia? Bueno, primero hay que señalar que es la... valga la redundancia, la primera es que un jefe de Estado va a Rusia en visita oficial. Y esto es importante porque marca un hito en las relaciones bilaterales con Rusia. Rusia es un gran mercado no solamente porque es Rusia, sino porque Rusia engloba lo que es hoy día la unión aduanera que incluye a repúblicas como Kazajastán, Bielorrusia, y van a incluir más repúblicas. A partir del próximo año se forma la unión euroasiática con un mercado potencial de casi 200 millones de consumidores. Y el Perú tiene que estar presente allí. El Perú tiene intereses estratégicos en esta región. Y esta unión aduanera y que a partir del próximo año se convierte en la unión euroasiática tiene las mismas características que la Alianza del Pacífico. Es decir, somos o pertenecemos a espacios de convergencia similares y por lo tanto creemos que hay muchas oportunidades de intercambiar nuestro comercio bilateral y fortalecerlo. Hemos tenido reuniones en Rusia no solamente con el presidente Putin, sino también hemos visto proyectos de desarrollo hidroenergético, ferrocarrileros, proyectos educativos. Se han suscrito cuatro acuerdos y una hoja de ruta, acuerdos relacionados a la promoción del turismo, con la lucha contra el tráfico de drogas, a cooperación en materia tributaria aduanera, para cooperación también en temas medioambientales. Se les ha comprometido que participen en esta COP20 que se va a realizar en Lima ahora en diciembre próximo. Y también hemos avanzado en una hoja de ruta para que el Perú pueda ser un país observador de la unión aduanera y de la unión euroasiática. Precisamente mañana usted todavía tiene actividades aquí en China y posteriormente va a ir a Roma a sostener una audiencia con el Vaticano. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene sobre estos días de agenda que le quedan acá en esta gira por Europa y Asia? Primero creo que reafirmar la importancia de este encuentro en el Foro APEC donde hemos tenido encuentros bilaterales con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de China, con el primer ministro de Australia, con el primer ministro de Singapur, con la presidenta de Corea del Sur, es decir, con todos los líderes. Hemos tenido reuniones, hemos tenido un almuerzo de trabajo donde hemos aprovechado para hacer un balance de los 25 primeros años de vigencia de la APEC, que nace en 1989 en Australia, Canberra, cómo se ha venido avanzando. Además de esto, hemos analizado temas como lo que es la conectividad, no solamente la conectividad de infraestructura física, de puertos, aeropuertos, etcétera, sino hemos podido constatar el desbalance que hoy día la región sudamericana de APEC tiene con respecto a la región asiática. Acá ya están hablando de trenes rápidos, esos trenes bala. En Sudamérica todavía estamos con los temas de avanzar en los ferrocarriles convencionales. Y esto no es para hacernos sentir menos, sino para ponernos retos. Pero también hemos hablado de lo que es la conectividad a través del comercio electrónico. La conectividad también en lo que es estandarizaciones, regulatorias, aduaneras. Hemos hablado de los derechos de propiedad intelectual. Nosotros hemos sostenido que tienen que tener mecanismos de flexibilidad frente a situaciones que Dios no quiera de emergencias sanitarias por diversas razones. Es decir, han sido reuniones muy intensas de trabajo y en los retiros cada líder o cada jefe de Estado o primer ministro ha señalado puntos de vista. Y nos damos cuenta que al margen de los tamaños o volúmenes de las economías de los países miembros de la PEC, los problemas son recurrentes. Y por lo tanto es un reto para todos nosotros encontrar esa hoja de ruta que hemos aprobado y continuarla para cumplir los compromisos de Bobor sobre lo que es la liberalización del comercio. Y además de esto también quiero señalar, hemos tenido una reunión en los países miembros del Acuerdo Transpacífico, en el cual hemos ido analizando cuáles son los obstáculos o los temas sensibles de cada país. Y obviamente el Perú ha planteado los temas que corresponden a lo que es el derecho de propiedad intelectual, el reconocimiento al valor de los saberes ancestrales, culturales de nuestras culturas, dado que el Perú es un país por excelencia megadiverso. Es decir, se ha hablado con franqueza todos estos temas y yo creo que ha sido, como conclusión, creo que ha sido muy importante el encuentro personal con los líderes, con los grupos empresariales y todo esto se plasma en el documento que el presidente Xi Jinping ha expuesto a la prensa el día de hoy. El día de mañana lo que tenemos nosotros es una jornada de trabajo ya bilateral entre China y el Perú en el marco de que somos uno de los pocos países en América Latina que hemos alcanzado el nivel de asociación estratégica integral. Y cuando hablamos de este nivel de relacionamiento tenemos que ponerles letra a esa música. En las diversas áreas tenemos que formar comités de trabajo que le puedan dar sustancia a esta asociación estratégica integral que, como digo, además de Brasil y México, no hay otro país que lo tenga en la región. Asimismo, vamos a sostener ahora un encuentro bilateral ya con el presidente Xi Jinping para ver el tema que corresponde a nuestras relaciones. Vamos a tener una reunión con el presidente de la Asamblea del Congreso y probablemente algunas otras reuniones más que correspondan ya a niveles de ministros. Entonces yo creo que es una jornada intensa y terminada esta visita a China viajaremos al Vaticano a sostener una audiencia con el Papa. Bien, presidente, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.